Benemérite Escuela Nacional de Maestros Sabemos que este comienzo será distinto, por ello hemos creado esta sección de preguntas y respuestas donde daremos paso a cada una de las preocupaciones de nuestra comunidad para un buen inicio de curso. A continuación, comenzaremos con preguntas frecuentes que nos han compartido en nuestras redes sociales. Número 1. ¿Cuándo comenzarán las clases? Número 3. De acuerdo con el calendario escolar para el ciclo lectivo 2020-2021, el inicio de clases será el día 23 de septiembre. Número 2. ¿Las clases serán de manera presencial o a distancia? Mientras que el semáforo de riesgo epidemiológico por el COVID-19 no esté en color verde, las clases serán a distancia. Número 3. ¿Hasta cuándo serán las clases presenciales? Las clases presenciales serán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. Mientras tanto, sigámonos cuidando y cuidando a los demás. Si te es posible, quédate en casa. Número 4. ¿Cuál será nuestro horario? En los próximos días, se comunicará por parte de las autoridades académicas los horarios de clases para cada grupo. Número 5. ¿Qué plataforma de trabajo usaremos en nuestra formación a distancia? Los maestros de cada asignatura acordarán con su grupo las herramientas de trabajo para este inicio de clases a distancia. Número 6. ¿Cuántas asignaturas llevaré este semestre? De acuerdo con nuestro Plan de Estudios 2012 para la Licenciatura en Educación Primaria, estas serán las asignaturas para cada semestre. En el siguiente video, compartiremos preguntas frecuentes para nuestros alumnos de nuevo ingreso. Si tienes otras dudas previas al inicio a clases, escríbelas en el chat de nuestras redes sociales para que nosotros le demos seguimiento a cada una de ellas. En la VEM somos Orgullo Normalista.